El futuro de millones de indocumentados que han utilizado números de seguro social falsos para trabajar en los Estados Unidos podría estar en el limbo si la Corte Suprema le da poder a los estados de procesarlos con la ley de robo de identidad. Wendy Castillo nos amplía esta información. Adelante, Wendy, vamos contigo. Adriana, buenas tardes. Definitivamente esta decisión podría tener grandes repercusiones para aproximadamente 8 millones de indocumentados que han utilizado estos números de seguro social. El debate surge porque hasta el momento solo el gobierno federal puede procesar este tipo de delitos. Para muchos, los números de esta tarjeta, aunque sean fraudulentos, son un mal necesario, pues solo así pueden trabajar y llevar el sustento a sus hogares. Pero eso les podría costar una sentencia y pagar con cárcel si la Corte Suprema decide que los estados pueden acusarlos de robo de identidad. Puede abrir las puertas a muchas sentencias, a delitos para esas personas que lo único que están haciendo es usar información falsa para poder apoyar a sus familias con un trabajo honorable. El caso fue elevado a la Corte Suprema por un condado en Kansas que trató sin éxito de presentar cargos criminales contra tres personas que usaban números de seguro social falsos. 17 estados más han presentado informes en apoyo a Kansas, argumentando que también deberían poder hacer cumplir las leyes estatales contra el robo de identidad. Ahora la Corte más poderosa de la nación tiene que establecer si el seguro social es jurisdicción exclusiva del gobierno federal o no. Si le permite al estado de Kansas acusar a quienes usan números falsos, las consecuencias para casi ocho millones de indocumentados podrían ser devastadoras. Va a ser un caso que si en verdad se aprueba, muchos de los indocumentados en todo el país quizás tengan problemas de sentencias criminales por usar seguros sociales falsos para obtener un permiso de trabajo. Si la Corte favorece a Kansas, cada estado tendrá el derecho de acusar de robo de identidad a indocumentados que poseen números de seguro social ajenos. La decisión la conoceremos a finales de junio. Continuamos con más noticias. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy.